No han ganado, pero la Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada puede decir que se lleva la experiencia de haber involucrado a los alumnos en sus centros ocupacionales para sacar adelante un trabajo que ha podido ver toda España gracias a las redes sociales. Se trataba de diseñar una manteleta para que el grupo de restaurantes VIPs luciera entre el 3 y el 9 de diciembre en sus locales con motivo del Día de la Discapacidad. Al concurso Creatividad Sin Límites, organizado junto con la Federación de Organizaciones a Favor con Personas con Discapacidad, FEAPS, se presentaron más de 300 trabajos de instituciones de este tipo, entre los cuales tres quedaron finalistas para participar en una emocionante votación a través de Facebook. Con 903 votos, el de Fuenlabrada, un mantel hecho con las manos de los alumnos, se queda en segundo lugar. Y aunque claro que les hubiera gustado ganar, lo importante, dicen, siempre será la experiencia de haber colaborado todos juntos en un trabajo de integración y creatividad. El fin, la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Nosotros en cuanto recibimos esa información la trasladamos a los centros ocupacionales y se pusieron manos a la obra porque nos pareció una propuesta muy interesante y una oportunidad de que las personas con discapacidad intelectual se vean su trabajo, su día a día, y que son capaces de elaborar distintas cosas muy creativas. Más de un centenar de diseños se hicieron los socios de Aspandia en los talleres de sus centros ocupacionales, de los que uno pudo competir con los otros dos finalistas. Se trataban de las asociaciones Adislan de Lanzarote y Tasubinsa de Navarra. Este último, por cierto, ha resultado ganador y durante la semana de la discapacidad podremos comer con su manteleta en la cadena de restaurantes.